Mami yo sería un lugar donde enterita te puedo tocar Donde te sueltes y puedas gritar Tengo muchas ganas, no puedo aguantar Mami yo sería un lugar donde enterita te puedo tocar Donde te sueltes y puedas gritar Tengo muchas ganas, no puedo aguantar ¿Por qué te pones nerviosa? Cuando hablamos de esas cosas Siento que te pones machosa Primero quiero que tú y yo nos conozcamos Depende de lo que pase hoy, mañana te amo Primero quiero que tú y yo nos conozcamos Depende de lo que pase hoy, mañana te amo Venga, siéntese, hablemos de sexo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Chica, yo me sé cuento ese con la misma pichadera Lleva como pa' entre meses y he tratado de meter Pero tú te me pones alica y el plato sé que quieres, también quiero Pero cuando te amo junto siempre me pones un pero ¿Qué te pasa? No seas boba, no te me quites ahora No te me pongas nerviosa que no sé qué tal Tocenza a mí déjate llevar que no te arrojmé C listeners y súbete la bala pa' arriba Y coge tu sepante y moverlo pa' allá Quiero que te mette encima pa' sacarle y poner lo que sea real Súbete la fralda pa' arriba, jode de ese pan y me vuelvo pa'l lado Quiero que te me trepes encima, vas a caliponer lo que sea de lado Primero quiero que tú y yo nos conozcamos Depende de lo que pase hoy, mañana te amo Primero quiero que tú y yo nos conozcamos Depende de lo que pase hoy, mañana te amo ¿Por qué te pones nerviosa cuando hablamos de esas cosas? Siento que te pones machosa Mi amigo, si hay un lugar donde te grita te puedo tocar Donde te sueltes y puedas gritar, tengo muchas ganas, no puedo aguantar Mi amigo, si hay un lugar donde te grita te puedo tocar Donde te sueltes y puedas gritar, tengo muchas ganas, no puedo aguantar El teleno, mi amigo, 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 Lobo de la zona Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil